¡Así a Montiro! ¡Vamos a disimularmente! ¡Montiro! ¡Vamos a disimularmente! ¡Vamos a disimularmente! Desnudo y con las manos en la masa, capturaron a un sujeto señalado de presuntamente violar a una menor de 15 años en hechos ocurridos en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso. Los gritos de desesperación del adolescente alertaron a sus familiares y a los moradores del lugar quienes de inmediato lo detuvieron y esperaron a que los agentes de la Policía Nacional realizaran la aprehensión. Según se conoció, el delincuente días anteriores había merodeado el sector haciéndole cacería a su víctima. La noche de este miércoles decidió violentar la residencia de la quinceañera y la accedió carnalmente. El individuo, una vez fue capturado, reaccionó de manera grotesca contra los policiales quienes procedieron a llevarlo hasta las instalaciones de la estación de policía. Posteriormente, adolescente y su madre procedieron a instaurar la denuncia correspondiente por el delito de acceso carnal abusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!